La situación que se da con la Junta Electoral Municipal de Vestor Izabal, esta es una decisión que tomó en aras de esa autonomía que se da la ley electoral y departamental, tanto a la Junta Electoral Municipal y a la Junta Electoral Departamental, es una decisión que tomaron, precisamente tomando en cuenta el mapa de inviertos que existen en Vestor. Como ustedes pudieron escuchar, se les decía a los señores fiscales que y ustedes han estado en esta conferencia, que el municipio de Vestor, en Santa María y en Santa María, están catalogadas como de mayor riesgo, son dos municipios. Llegan a la de esos que ellos tomaron esta decisión. Lógicamente, hoy van a tener una reunión con los grandes departamentos políticos, grandes departamentos y del municipio, y de allí pues dirán si se queda el acuerdo vigente y se supongan, lo que no es verdad. Hoy van a tomar esta decisión el día de hoy. ¿En otras regiones? ¿Existen en algunas otras regiones presentes en los hospitales o en algunas otras regiones? Sí, exclusivamente le decían de que como esto ya quedó en manos directamente de la Junta Electoral Departamental y la Junta Electoral Municipal y en otros municipios no hemos tenido el conocimiento de unos santos indicados que han tomado una decisión similar. Creo que efectivamente en el estado de hoy. No hableu. Gracias por su atención. A recordara.